En el foro El Futuro de la Educación, convocado por Prisa Media, en el que participaron más de 200 expertos, líderes y protagonistas de la educación, la ministra Aurora Vergara habló sobre la reforma a la educación y cómo el Gobierno Nacional trabaja para cerrar brechas. El Gobierno Nacional radicó un proyecto de ley estatutaria en donde estamos proponiendo regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. Las universidades públicas y privadas se están movilizando para hacer aportes al debate que define el futuro de la educación en el país. En la Universidad de los Andes se adelantó una conversación amplia, sensata, de cara a la ciudadanía y a la comunidad educativa. Estamos en un momento inédito para la educación. Tenemos la oportunidad de reflexionar no solamente cómo la vamos a financiar, que nos está ocurriendo eso en este momento, sino también cuáles son los ejes de trabajo donde vamos a concentrar nuestra atención. El coordinador ponente de la Cámara de Representantes anunció voluntad política para avanzar en el Congreso con los debates de la Ley Estatutaria de la Educación en el conversatorio del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente que adelantó la Universidad Pedagógica Nacional. Hagamos de la reforma educativa un eje del Gran Acuerdo Nacional para que tengamos para los jóvenes las oportunidades, desde la primera infancia cuando son niños hasta cuando entremos a la universidad, de formar el ciudadano que necesitamos para las transformaciones de la economía, para las transformaciones de la política, para las transformaciones de la sociedad que necesitamos en Colombia. En el Politécnico Gran Colombiano hicieron reflexiones constitucionales a la ley estatutaria durante un espacio de análisis jurídico y académico sobre el impacto de este proyecto en el sistema educativo de Colombia. Necesitamos generar mucho más reconciliación y conversación, más que polarización. Entonces el escenario académico que es el natural de las universidades tiene que ser el lugar donde este tipo de conversaciones académicas se puedan dar. Igualmente en otro sector del país, en la audiencia pública que se adelantó en el Putumayo, se recopilaron valiosas sugerencias relacionadas con las propuestas legislativas que se lideran en el Congreso. Esta ley estatutaria de la educación es algo muy importante para los estudiantes por el caso de que hay muchos estudiantes en la zona capesina, zona rural en la cual no tienen la oportunidad de poder, digamos, tener la visión, el sueño de poder estudiar en una universidad pública para tener una vida estable, una vida equilibrada para su familia. En el Ministerio de Educación seguimos recibiendo sus aportes al proyecto de ley estatutaria a través de audiencias públicas regionales y para la reforma de la Ley 30 de 1992 a través de nuestra web y las redes sociales institucionales. Colombia, potencia de la vida.